Amén. Amén. Les digo que consta en las Sagradas Escrituras y está implícito en el Evangelio de Dios. Nuestro Señor Jesucristo teje un inefable gloria a San Juan Bautista, el último y más grande de los profetas del Antiguo Testamento, que hoy es erróneo pensar que San Juan haya dudado de nuestro Señor Jesucristo. El preso quiere simplemente aumentar la fe de sus discípulos enviándolos a preguntar si es el Cristo hay que esperar a otro él estaba convencido que nuestro Señor Jesucristo era el Mesías pero sabía que sus discípulos quizás no estaban de todo convencidos, por eso los envía a preguntar, pero no es que él dudaba porque él no era solo un profeta sino que más que un profeta y por qué es más que un profeta todos los otros profetas, los grandes profetas saías, cremías todos los otros anunciaron a nuestro Señor pero desde lejos San Juan Bautista apuntó con el dedo, ese es el corredor de Dios mostrando a su persona preparó el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo preparó el pueblo, ¿cómo? con un bautismo y ahí le viene el sobrenombre, Juan Bautista ¿y qué clase de bautismo era ese? se dice que el bautismo es de penitencia entonces, podemos concluir que consta en las Sagradas Escrituras que la penitencia la mortificación, la abnegación el renunciarse es la manera que las Sagradas Escrituras nos enseñan para prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo en las casas cristianas todos van a preparar espero que por lo menos los que puedan un lugar para montar la maqueta del pesero pero ese lugar ¿cuál va a ser? el mejor lugar de la casa a donde todos los que pasen por la casa van a ver ese lugar va a ser bien limpio lo van a limpiar con diligencia van a preparar una cosa digna de la misma forma es nuestra alma la mejor parte del alma la parte más profunda del alma tiene que prepararse limpiarse para recibir a nuestro Señor Jesucristo y eso por medio de las Santas Penitencias la virtud de la penitencia es lo que nos provoca el dolor de los pecados pasados con la intención de removerlos del alma esta virtud lleva pues implícito el deseo de espiarlos sabemos que todos los santos absolutamente todos a excepción de la Santísima Virgen María no fueron santos por no tener pecados sino por vencernos el gran privilegio de la Inmaculada Concepción es una cosa privada de la Biblia como nos enseña la Santa Iglesia entonces la totalidad de los santos se hicieron tales por vencer a los pecados la misma Santísima Virgen María hizo penitencia no por sus pecados porque no tenía sino por los pecados de sus hijos que somos nosotros y eso todo eso sería poco si lo comparamos que el mismo Dios hecho hombre hizo la gran penitencia de la cruz para pagar por nuestros pecados entonces todos absolutamente todos toda la corte celestial los que hoy están allá han practicado aquí en la tierra la virtud olvidada de la penitencia muchas almas experimentan instintiva repugnancia a todo lo que signifique penitencia y renunciamiento pero ese movimiento instintivo que tiene su origen en las raíces más fondas del espíritu humano que rehuye naturalmente a todo dolor no es un obstáculo para que se posea y se practique la virtud de la penitencia que en cuanto tal reside en la voluntad y nada tiene que ver con las rebeldías del espíritu la virtud de la penitencia nos hace participantes de los sufrimientos y méritos de Jesucristo la unión a Jesucristo nuestro salvador en nuestros sufrimientos además de condición indispensable para su valor sobrenatural es una fuente inefable de consuelos espirituales los santos no acertaban vivir sin la cruz y en el fondo de su alma todos daban el grito de Santa Teresa o padecer o morir y por qué por qué ese pensamiento negativo porque no lo es pensamos que es negativo pero no lo es las cosas se analizan por sus efectos cuál es el efecto de la penitencia limpia nuestra alma cuál es el efecto de esa limpieza del alma viene a nuestro Señor de vivir de ella porque Él no elige casas sucias para vivir los principales medios para adquirir el espíritu de penitencia y de abnegación son tres el primero la oración el espíritu de penitencia es un don divino y no se alcanza cosas divinas sin la oración luego para adquirir espíritu de penitencia tenemos que contemplar los dolores de la Virgen de nuestro Señor y de su Madre esa contemplación esa meditación continua nos va a cambiar la vida nos va a cambiar el espíritu y luego la práctica voluntaria de penitencia entonces tres cosas oración configurarnos con los sufrimientos de Jesús y María y las penitencias voluntarias ahora bien respecto a la práctica propiamente dicha de la virtud de la penitencia puede ser doble la forma de practicarla pasiva o activa la manera pasiva es aceptar de Dios todas las cruces que nos envía y sobre eso voy a traer a colación lo que se intitula principio y fundamento en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola así se lee es menester hacerlos indiferentes a todas las cosas creadas en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío y no le es prohibido de tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad riqueza que pobreza honor que deshonor vida larga o corta y por consiguiente en todo lo demás solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos creados sabemos que el fin que somos creados es amar conocer amar y servir a Dios sobre esta tierra y gozar de ella en la vida eterna entonces las palabras del santo fundador de la compañía de Jesús son patentes se puede practicar la virtud de la penitencia aceptando de Dios todas las cruces quien los envía pero además tenemos que practicar penitencias voluntarias cosas que nosotros nos impongamos a ejemplo de todos los santos a ejemplo de Jesús y María pero no nos engañemos que somos capaces de realizar aquellas penitencias tan grandes de los santos el que lee la vida de los santos ve por ejemplo un cura de Ars que comía muy poco esas flagelaciones casi exageradas sus penitencias tan duras San Juan de la Cruz Santa Teresa y ahí va muchos santos son dignos de admiración pero no de imitación porque muchas veces lo que ellos hacían era por una inspiración especial de Dios nuestro Señor Jesucristo dijo que quien es fiel en lo poco será fiel en lo mucho comencemos entonces por lo poco menos sal en la comida o menos azúcar menos horas de sueño cosas pequeñas y de poco a poco llegar a lo grande si es que Dios nos pide eso si es que Dios nos pide eso porque nos podemos santificar con cosas pequeñas es la espiritualidad de Santa Teresita ella al entrar en el Carmelo a los 15 años movido por los ímpetos de la juventud quiso las grandes pertenencias ella en un momento pidió permiso para usar debajo del hábito una cruz con puntitas una cruz que le lastimaba pero no aguantó y tuvo la humildad de decir a su pedido perdón pero no aguantó y pasó las penitencias menores y llegó la santidad que llegó a los 24 años muriendo en olor de santidad y santificada y santificada por ellos entonces las pequeñas penitencias nos pueden santificar y si Dios quiere que lleguemos a las mayores ella nos va a inspirar pero quería hacer hincapié a una penitencia especial que de crucial importancia San Luis María Grignón de Montfort en sus escritos trae la historia de una cierta devota romana que se destacaba por sus penitencias hasta los mismos religiosos se sentían con cosas porque hacía más que ellos ayunos disciplinas mortificaciones en general y mucha vida de oración pero tenía un defecto no daba valor al Santo Rosario una vez ella fue a confesarse con Santo Domingo de Guzmán y Santo Domingo le dio como penitencia a rezar el Rosario ella se sintió como ofendida porque su fama de penitencia era tan grande eran tantas las penitencias que hacía que le pareció poco el rezar el Rosario pasó un día ella estaba en oración y fue arrebatada por un éxtasis ahí se tuvo que presentar delante del juez nuestro Señor Jesucristo a rendir cuentas aparece San Miguel con una balanza en la mano en el platillo de los de las obras buenas ponen todas sus penitencias en el platillo de las obras malas sus pecados y sus imperfecciones y el platillo de las obras buenas no puede vencer al otro es como que sus penitencias no alcanzaban y ella se desesperó en la visión sobrenatural se desesperó dijo socorro madre y recurre a la Virgen María se aparece la Virgen María y pone en el platillo de las obras buenas un solo Rosario un solo tercio del Rosario y el platillo de las obras buenas vence al platillo de las obras malas la devota se da cuenta de su error pide perdón a la Santísima Virgen María y promete a Santo Domingo luego que va a explicarle todo lo que pasó promete rezar el Rosario todos los días y con eso se santificó y alcanzó la gloria eterna esa historia tiene la autoridad de uno de los mayores doctores de la Virgen si no el mayor San Luis María de Ignó de Monfort podemos creer que eso es verdad entonces el poder de un solo Rosario queda patente en esa historia pero además una cosa que podemos concluir nosotros dijimos que para adquirir el espíritu de la penitencia hace falta tres cosas oración contemplar los dolores de Jesús y María y la mortificación voluntaria y en el Rosario están las tres cosas cuando nosotros rezamos el Rosario por supuesto es una oración que podemos ofrecer como una penitencia voluntaria y en una de sus partes contemplamos los dolores de Jesús y María los misterios dolorosos entonces en el Rosario tenemos el convente de la penitencia una ocasión de ofrecer la penitencia propiamente dicha y preparar el espíritu para adquirir el don de la penitencia sobrenatural del verdadero de la verdadera negación ayer ayer acá en el sermón dije que la mejor manera de prepararse para recibir a nuestro Señor por supuesto que es acercarse a la mesa eucarística recibir la misma fuente de la gracia en los otros sacramentos en adoración nosotros recibimos la gracia santificante en la eucaristía recibimos la fuente de la gracia a nuestro Señor Jesucristo pero no es posible a todos acá en Córdoba no hay misa todos los días sería muy largo viajar todos los días hacia el interior y la humanidad entonces la mejor forma de prepararnos para recibir a nuestro Señor es rezando el Santo Rosario porque acabamos de decir que no es solo una penitencia sino que preparamos el espíritu para el don divino de la negación ahí tenemos exaltada la otra excelencia del Santo Rosario con ello concluimos y dejamos al Santo Rosario como la preparación para recibir al niño de Dios y nuestras almas nuestra Señora del Rosario ruega por nosotros Ave María Purísima sin de cada uno de nosotros el Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén